El único territorio del pueblo indígena Chorotega, Matambú, se convirtió en el quinto distrito del Cantón de Ojancha, en Guanacaste, con la firma del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera. Hoy tienen la posibilidad en el distrito Matambú de encontrar un espacio más para su expresión cultural. Y el hecho de que ustedes sean ahora distrito, constituye una ocasión especial para recordar los compromisos que tiene el Estado con todas las comunidades, indígenas, aquellas que han sido durante tanto tiempo postergadas y olvidadas y que hemos estado tratando de incorporar por vía de la política pública. Más de 1.200 habitantes se verán beneficiados con la firma de la ley que promueve el distrito de Matambú, el cual anteriormente pertenecía a Ojancha y Nicoya, lo que dificultaba la coordinación con los gobiernos locales. La herencia del pueblo Chorotega será preservada al contar con mayores instrumentos para invertir en el desarrollo territorial de Matambú, lo cual permitirá preservar su identidad y diversidad como pueblo originario de nuestro país.